La palabra nos invita a partir de Romanos 12 a recordar, confesar y fortalecer esta verdad tremenda. Somos parte de un cuerpo, formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Se llama iglesia. La iglesia no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos o donde estuviste el último domingo. A veces tenemos esta frase, ¿no? Y para identificar el lugar donde vamos, un lugar físico que tiene una dirección física, decimos vamos a la iglesia. Pero más bien me gustaría invitarte que hoy confesemos esto. Somos la iglesia, formamos parte de la iglesia. Y de hecho, esta iglesia que tiene una cabeza, que es Cristo, está formada por miembros con diversas características, como vos y yo, que a pesar de tener diferentes edades o diferentes perspectivas de muchas cosas, a través de la obra del Espíritu Santo formamos parte de lo mismo, el cuerpo de Cristo. Se llama la iglesia. La iglesia practica y cultiva estos dos vectores de la fe que explicaba Jesús también. Jesús decía, el resumen de todo el asunto es, ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso, la fe no hay manera que sea practicada de forma intensa solamente en el vector vertical. La fe es practicada de una manera fuerte, sólida, intensa, cuando uno practica su amor hacia Dios. E irremediablemente eso deriva en su amor hacia el prójimo, hacia todos los que tengo alrededor, empezando por aquellos que forman parte de mi misma vida, aquellos que forman parte de la casa de Dios, aquellos que forman parte de la iglesia. Así que no hay manera de vivir una expresión fuerte de la fe sin la vivencia de comunidad. Uno conoce gente que por ahí dice, bueno, yo con Dios estoy bien, pero de la iglesia no participo. Ahí hay una verdad espiritual y es que formamos parte los miembros los unos de los otros, más allá de las formalidades de si fuiste a la reunión del domingo. Como eso es irrompible porque es una obra del espíritu que viene de haber aceptado a Cristo y haber sido introducido en el cuerpo, entonces en la misma devoción que tenemos por practicar el amor hacia Dios, entendemos el valor de practicar el amor hacia el otro. La fe debe ser vivida en una expresión de comunidad. Hace que las cosas que hacemos sean más efectivas, más intensas y más trascendentes. Por supuesto, nada, nada anula el granito de arena tuyo y mío de cada día, pero cuando nos juntamos y practicamos la vivencia del cuerpo, todo eso toma una dimensión más intensa. Y cuando la iglesia respeta el amor por Dios y luego respeta al otro, y eso deriva en llevar adelante las cosas que el Espíritu Santo va poniendo en los corazones, y logramos pasar por encima de nuestros pensamientos para ejecutar los pensamientos de Dios. Entonces, esos son los días que uno dice, no hay nada como la iglesia, cuando la iglesia funciona de esta manera. En este día oramos por aquellos que han abrazado a Cristo y han abrazado a la iglesia, y los bendecimos. Y también oramos este día por aquellos que por alguna razón se apartaron. Quiero decirte, no vas a encontrar perfección en tus hermanos. Son personas igual que vos, y tienen sus luchas y sus cosas por superar, igual que vos y que yo. Y alguien que hoy está bien, quizás en el correr de los años, un día tenga una crisis. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones, tiene que alcanzar para pasar por encima de las crisis que tiene el otro. Los ojos puestos en Jesús y el amor que viene del cielo, dirigido hacia el prójimo. Eso nos va a ayudar. Pero algunos han sido lastimados y se han apartado de la vida de iglesia. Oramos por ellos en este día. Y oramos para que la iglesia de Cristo en la nación sea cada día más fuerte. Así que Señor, este es nuestro clamor. Que uses a tu iglesia en todo el país, hasta el último rincón. Que sea un instrumento para bendecir esta nación. Señor, úsanos juntos, úsanos en los lugares donde estamos, úsanos con el mismo sentir, en el mismo corazón, en el mismo amor que viene de ti, Señor. Señor, damos gracias por la iglesia, intercedemos por ella, la bendecimos. Cada expresión de iglesia en cada rincón de la nación. Oramos, Señor, para que exprese tu santidad, tu presencia y tu amor, y lo podamos dar a la nación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Somos guardas de esta comunión. Espero que estés viendo esto de mañana. Si lo estás viendo de mañana, tenés la oportunidad ahora de mandarle un mensaje de texto a alguien que forma parte de la iglesia. Y que simplemente querés decirle, te amo. Si estás viendo esto de mañana, quizás puedas pensar en alguien que conoces y no está participando de la comunión, no está congregándose en ningún lado. Y podés escribirle o llamarlo y decirle, te quiero ayudar, te amo y no voy a renunciar a vos. Y si estás viendo esto de mañana, también tenés la oportunidad de buscar a alguien con el que no has tenido mucho contacto en la vida de iglesia y podés dar un paso para estrechar la comunión. Si lo estás viendo de noche, entonces no vayas a dormir sin pedirle al Espíritu Santo que te despierte con esto en el corazón, mañana en la mañana. Dios te bendiga. Amén. Amén.